El arribo del Papa Francisco a territorio ecuatoriano y el traslado de peregrinos desde Colombia y las provincias de la Zona 1 hasta la capital, obliga al Ministerio de Transportes y Obras Públicas a reprogramar los trabajos de ampliación que se realizan en dos zonas de la vía E35. Lo anunció Omar Chamorro, coordinador zonal. Estamos reprogramando los trabajos con Pana Vial que signifique que no haya restricción de tráfico y dejar en libre circulación desde este 4 de julio hasta el miércoles 8. No con esto significa que vamos a dejar de trabajar, vamos a hacer otro tipo de actividades que no sea necesaria restricción de tráfico. En ese sentido explicó cómo se establecerá el tráfico desde Rumichaca hasta Ibarra. Tenemos habilitados los tres carriles de ascenso del tramo Rumichaca-El Barrial, toda la Panamericana desde Tulcán hacia Bolívar y desde Bolívar habilitaremos las dos vías. Pero específicamente el tramo Bolívar-Juncal-Piquiucho y Juncal-Mascarilla será habilitado para tránsito liviano. El transporte pesado será desviado o será sugerido que utilice siempre la vía Bolívar-El Ángel-Mira-Mascarilla. Lo mismo se hará en la Otavalo-Cajas y la Circunvalación de Otavalo. Esto porque se tiene previsto que alrededor de 200 vehículos de transporte de pasajeros y mil vehículos livianos lleguen desde Colombia. Todos tendrán libre circulación hasta Quito. A través de sus documentos propios de lo que es la persona, en este caso el turista colombiano, que tendrá con su cero identidad, el vehículo con los documentos que corresponde, licencia de conducción, matrícula, en el caso de servicio público, con un contrato de la empresa que está requiriendo esos servicios y los seguros correspondientes. Igualmente se analiza la posibilidad de liberar los peajes en todo el eje vial. Vamos a ver qué días, netamente, porque si bien es cierto desde el 4 al 8 habrá flujo vehicular, pero específicamente veremos qué días podemos tomar esta medida que lo hemos venido haciendo de levantar los peajes. Es que el costo lo debe asumir el Ministerio de Obras Públicas. Hemos hecho ya la consulta a la máxima autoridad, al señor ministro. Él está realizando el análisis porque eso significa que si liberamos los peajes, el costo lo asume el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, o sea, el Estado mismo. Nosotros estamos revisando todos los gastos que ha significado el aperturar el peaje en los últimos feriados. No obstante, Panavial deberá tener operativos todos los carriles de cobro. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.